Hay mucha preocupación con respecto a Venezuela hoy. En medio del mundo que estamos viviendo, un mundo que atraviesa pues esta pandemia con incertidumbre, un mundo que lucha incansablemente por conseguir una vacuna cuanto antes y hemos visto pues cómo está esa carrera casi que haya tiempo completo por lograrlo y hay pasos significativos. Por supuesto, frente a la gente que siente una gran incertidumbre y que todavía se pregunta si va a poder volver a una vida normal como la que había, por supuesto los venezolanos nos genera mucha inquietud porque ciertamente Venezuela vive una situación muy particular en la cual, como hemos dicho, la pandemia eventualmente es el peor, el menor de los problemas que tenemos los venezolanos. Es decir, frente a todo el viacrucis diario de los venezolanos en cuanto a su vida probablemente ven el virus como el menor de sus problemas y mucha gente siente, embajador, que el mundo ha cambiado su prioridad por este tema de la pandemia y que probablemente Venezuela ya no ocupa una posición importante en términos de atender esta situación que requiere desde luego de la compañía del mundo. Quiero preguntarle concretamente dónde está Venezuela hoy y dónde está el régimen porque mucha gente también piensa que esto ha fortalecido al régimen y porque esto además, hay que decirlo, todo este esquema de incertidumbre se ha visto claramente, digamos, influenciado por un gran sistema de propaganda que busca precisamente desmoralizar y busca precisamente generar más caos de incertidumbre. Fíjate Pedro, yo creo que el análisis que tú haces es muy correcto. El problema global hace para un país como nuestro, que como tú lo defines bien, sufre un viacrucis horrible. Algunos pensarán que los riesgos del coronavirus son menores en comparación con los riesgos de no tener seguridad, alimentación, tratamientos asistenciales, etcétera, etcétera. Y también es muy cierto y es realmente preocupante, el hecho de que el radar se ha ido moviendo de nuestro país, no sólo porque hay otro tipo de problemas en el mundo, sino también porque hay algo que se llama como la fatiga del metal. Llega un momento en que tú vas insistiendo y dicen que hay opciones y no surgen. Estamos en un proceso muy difícil en el cual vaticinar es, yo creo, un mal ejercicio, sobre todo cuando tú haces vaticinios públicos que crean una expectativa que al no cumplirse contribuye a que la gente pierda su entusiasmo, que es fundamental si tú quieres movilizar una sociedad. Entonces, sin la menor duda, no tenemos la misma atención. Curiosamente, el único país que sigue poniendo una atención muy intensa son los Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, eso, o hasta ayer, el secretario Pompeo informó que habían puesto una recompensa de 5 millones de dólares por la cabeza de que yo considero tal vez el más peligroso de los criminales en el país, que es el presidente del Tribunal Ilegítimo de Venezuela, que tiene, en vez de currículo, lo que tiene es un prontuario criminal y ha sido el principal ajustizador, torturador y verdugo de los venezolanos. O sea, los Estados Unidos siguen. Últimamente, la Unión Europea ha reaccionado a una manera, yo diría, un poco más constructiva, más activa, lo cual en el plano internacional, Pedro, significa realmente poco, porque no hay acciones concretas que se propongan fuera de declaraciones. Pero eso no debería sorprender a nadie, porque la Comunidad Europea, incluso cuando tiene su problema interno, siempre ha estado demorada, o no ha llegado a tiempo, o ha sido insuficiente. O sea, cuando no levantan un dedo por ellos mismos en crisis, menos lo van a levantar por nosotros. O sea, sí, y al mismo tiempo, el hecho del apaciguamiento aparente de nuestro país, porque no puede haber apaciguamiento cuando la gente se muere de hambre, se muere de enfermedades, se muere de desesperación. Eso no, eso es el abayazamiento de un país. Entonces, no se conoce afuera como si el país hubiera resignado pasivamente a que le suceda lo que tenga que suceder. Así es. Aquí, bueno, quiero hacer mención, además, embajador, a dos documentos que recientemente usted ha suscrito junto a un grupo importante de venezolanos. Ahí están, por ejemplo, Humberto Calderón Berti, Antonio Ledesma, Carlos Ortega, Enrique Aristiguetagran, Cuadrú Balaguer, María Corina Machado y su persona. En la cual han enviado dos mensajes. Uno, referido a la necesidad de una acción internacional, que obviamente es multidimensional, requiere de múltiples, digamos, acciones conjuntas dentro de una gran acción. Pero también han hablado de el servicio a la verdad, ¿no? Porque también, y usted perfectamente diagnosticaba este tema de esta incertidumbre y esa probable búsqueda de respuestas por parte de la gente, pero donde también el liderazgo tiene allí un rol indispensable. Porque el liderazgo no está solo para, digamos, yo soy uno de los que siempre está atento y veo, porque muchas veces el liderazgo parece más bien ser un liderazgo periodista, en el sentido de que lo único que pareciera que está ahí pendiente de mostrar titulares o de mostrar lo que está pasando. Pero también la gente, digamos, demanda no solamente en un momento de incertidumbre como este, sino en general que así como hay que tomar acciones, también hay un liderazgo que esté dispuesto a asumirlas frontalmente, ¿no? Y sobre todo entendiendo la naturaleza de un régimen como este que además va a usar, por supuesto, la pandemia como una excusa para avanzar en el miedo, en la represión y bueno, y usar la cuarentena como un mecanismo y un pretexto para llevarnos a, hasta quién sabe cuándo. A partir, o a la luz de estos dos documentos, embajador, ¿cuál es su reflexión sobre este tema, el liderazgo y lo que debe hacer el liderazgo? Sí, coincido contigo, Pedro, pero fíjate algo, yo noto, para poner un caso especial, aterrizar nuestra conversación en nuestro país en este momento, que lo que nosotros llamamos el gobierno interino, es un gobierno de dirigentes políticos, no es un gobierno de líderes, que es una cosa muy distinta. Entonces, ante la ausencia de líderes, el manejo de nuestro problema está en manos de dirigentes políticos que, en adición, están enfrentados entre ellos, aunque algunos no lo revenen de esa manera, y que, por cierto, tienen una carga montada encima de responsabilidad que nunca han dado explicación, de que nosotros votamos por estos personajes en el 2015, con una tarjeta que se llamaba MUT, que era la tarjeta de la unidad, o sea, votamos por la unidad de los venezolanos. ¿Y qué sucedió, para sorpresa nuestra? Que al día siguiente de ganar, cogieron una tijera y picaron la tarjeta en cuatro o cinco pedazos. Y nos dijeron, no, realmente no es la unidad, es acción democrática, es voluntad popular, es primera justicia, es nuevo tiempo. Yo creo que eso fue una estafa a lo que nosotros hicimos como venezolanos por la unidad. Y al mismo tiempo, fue una clara respuesta a nosotros. Mira, aquí el problema nuestro no es de la unidad, el problema nuestro es de los partidos, cada quien de acuerdo con su responsabilidad. Eso para mí, eso ha sido un golpe que tiene una responsabilidad monumental en lo que hemos venido sufriendo, y poco lo analizamos. Fíjate, Pedro, que nosotros podríamos inicialmente haber constituido un nuevo Consejo Nacional Electoral, y uno de los partidos de un nuevo tiempo, creo, no envió a dos de sus diputados. ¿Y qué pasó? Los demás dijeron, no, no pasó nada, simplemente no elegimos el Consejo Electoral. Con los nombramientos de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, tampoco hicimos nada. O sea, es una dirigencia que goza de una impunidad extraordinaria basada en que no hay que criticarlo porque eso rompe la unidad. No, ellos no son la unidad. Ellos son fracciones de lo que nosotros habíamos constituido con nuestro voto, que era la verdadera unidad. Los venezolanos éramos unitarios. Los partidos fueron los que se fraccionaron. Así es. Yo quiero conectar esto porque, bueno, usted yo creo que da en el clavo, ¿no? Primero la unidad se intentó, digamos, sobreponer como un chantaje con respecto a decir que era unanimidad, ¿no? Una especie de chantaje, pero que además luego se convirtió en una foto estática que no pretendieron que se moviera cuando el país cambió. El país cambió mucho desde esa mayoría del 6 de diciembre. No tanto porque probablemente somos más, sino porque ya probablemente mucha de esa dirigencia y muchos de esos partidos no representan realmente lo que la gente aspira en cuanto a un cambio político y no lo representan por su propio desempeño. Es decir, lo que había sido el 6 de diciembre en adelante y una especie de asamblea nacional, que si bien es cierto es un parlamento y tenía que legislar, su rol era otro en términos de la conducción política, siendo el único órgano legítimo electo por los venezolanos, pues eso no terminó ocurriendo y mucha gente se frustró naturalmente y hoy todavía pues le demandan y le exigen muchísimo a este parlamento. Ahora, yo quiero conectar esto también con la respuesta externa porque mucha gente por un lado nos dice, bueno, pero es que el problema de los venezolanos solo lo pueden resolver los venezolanos, por lo tanto hay que apostar a esa dirigencia. Otros nos dicen o decimos, porque me incluyo, que ciertamente el rol interno es indispensable en términos de conducción, en términos de dirigir, de liderar un proceso, pero que vista las fuerzas que operan en Venezuela, vista la toma del territorio, la pérdida de soberanía nacional y la cantidad de intereses externos que aquí concluyen, pues se requiere de una acción internacional. Ahora, usted perfectamente mejor que nadie conoce lo que es llegar tarde a un país, lo que es llegar tarde a atender una situación, lo que es llegar tarde a buscar una solución a una tragedia, que si bien es cierto uno no debe necesariamente compararla en lo específico, pues obviamente aquí también hay mucho sufrimiento. Yo quisiera que nos relatar un poco eso, y a lo que fue a la luz de su gestión, porque yo sé que usted entiende perfectamente la cuestión de la urgencia y del tiempo, sobre todo en un contexto en el que el tiempo de un país o la urgencia de un país, no necesariamente está alineado con la urgencia y el tiempo de otros que pueden hacer algo, ¿no? ¿Y cómo entonces el liderazgo está en función de convencer y persuadir para alinear esos tiempos, embajador? Fíjate, Pedro, tú planteas un problema que debería ser motivo de mucha reflexión en el país. Es tiempo. Los negociadores internacionales tienen todo el tiempo del mundo. Los que no tenemos tiempo somos las víctimas. Una hora en las Naciones Unidas no es lo mismo que una hora de un preso político venezolano en las cárceles militares que tienen en Venezuela. Ni un día, ni una semana. Entonces, hay siempre una motivación detrás, no importa cuán bien intencionado esté la comunidad internacional, de resolver el problema de cualquier manera y a cualquier costo, pero resolverlo. Eso es lo que nosotros vimos, en lo que intentaban aparentemente hacer con este vagabundo de Michael Moreno, el padrino, y ya en esa especie de junta militar que van a crear justamente con los mismos. Eso me lleva a decirte algo, Pedro, y que creo que tú lo insinúas ahí también. El país cambió, pero los interlocutores siguen siendo los mismos. Y esos interlocutores ya no son válidos. Yo no me canso de decirle al exterior que tienen que escoger nuevos interlocutores o que sean representativos. Y mientras no sean representativos, nunca tendrán realmente el conocimiento de la realidad venezolana. Entonces, hay dos visiones ahorita encontradas. Uno, la que tiene la diáspora, que tiene la ventaja de la distancia. Pero la otra, en donde estás tú, que tiene la ventaja de la realidad, de la presión y las consecuencias reales a lo que se mueve a tu alrededor. Y hasta ahora no se ha podido, para mí, armonizar debidamente. Ese documento que tú mencionas, que firmamos María Corina, Antonio Tanderón y yo y otros más, Carlos Ortega, etcétera, era un documento que tenía un doble propósito. Uno era reafirmar que es nuestra posición, pero al mismo tiempo exigir el fin de la opacidad. Porque la opacidad, yo creo que ha sido lo que más ha minado la credibilidad de este grupo. Yo creo que una vez conversaba contigo, yo te decía, mira, Pedro, una sociedad que no sea inspirada no se puede agitar ni se puede realmente hacer estremecer nada. Y efectivamente, eso no lo logran los dirigentes. Eso solamente lo logran los líderes. Y esos líderes tienen que tomar una posición clara. Yo estaba ayer, por ejemplo, por un error tecnológico. No entrego un foro que había del Instituto Democrático donde eran propuestas para Venezuela. Y yo iba a decir, y te voy a adelantar a ti porque creo que te voy a tener que hacer otro programa para hacer con ellos. Yo decía, aquí lo primero que hay que hacer es ponerle fin al gobierno colegiado. El gobierno colegiado de partidos no es representativo, no es un interlocutor válido nacional ni internacionalmente para los venezolanos. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que siga el presidente Guaidó, pero con un grupo realmente independiente en un consejo de gobierno y en ese consejo de gobierno cívico militar es independiente de todos los partidos que sacaba la jefatura política de voluntad popular sobre Guaidó. O sea que se restituye lo que era originalmente el poder que la Constitución le daba a Guaidó, que era del presidente interino de Venezuela. Nadie le dijo, la Constitución no dice que Leopoldo López es el partido de la coordinación del gobierno central ni que los otros cuatro partidos son los componentes del gabinete ejecutivo. Nadie, eso no está en la Constitución venezolana. Eso te indica que estamos realmente en un proceso en el cual no son ya interlocutores válidos. El único que se salva es Guaidó por una razón, porque la Constitución lo señala a él en específico, pero no a los demás. Y yo sí creo que debiera continuar, pero dentro de un consejo de gobierno absolutamente independiente. Porque yo creo, Pedro, que hay que aterrizar la ficción. Nosotros no tenemos un gobierno, tenemos parafines de imagen institucional, legal. Pero entonces cuando comienzas tú a hablar de una serie de temas, como si tú pudieras tener la capacidad para manejarlo, generas una expectativa absolutamente falsa. Yo creo que este es el momento de poner en pie de resistencia al país. Pero para eso se quiere un liderazgo. Y un liderazgo requiere credibilidad, que la gente piensa que tiene la voluntad, el compromiso. Y eso, me creo, Pedro, no está presente hoy en día, creo yo, en Venezuela. Eso me lleva a una siguiente pregunta, que la quiero vincular al reconocimiento internacional. Porque además, hay que decir que este esfuerzo y este gobierno interino que usted obviamente describe perfectamente y denota sus grandes fallas, tiene como soporte un apoyo internacional fundamental. Es decir, un grupo concierto de naciones que está allí, que lo apoya, que lo reconoce y que le da una legitimidad a propósito del parlamento legítimo que fue electo en 2015. Ahora, hay un debate con respecto a qué puede pasar en enero. Porque más allá de la farsa electoral en marcha, más allá de lo que puede ocurrir con el parlamento, pareciera que la comunidad internacional tendrá que debatirse entre, digamos, reconocer a un gobierno interino ya sin su soporte interno, que era el parlamento, si es que eso llega a ocurrir, si el régimen avanza en función de qué sé yo, disolver el parlamento o acabar con él o ir contra los diputados que seguirán siendo diputados a pesar de la farsa, pero ellos dirán que no. Todo lo que sabemos que el régimen es capaz de hacer. ¿Es sostenible, es posible que eso pueda ocurrir en términos de que el candidato se pueda sostener, ya no a partir de una fórmula basada en el parlamento, sino a partir de una investidura que ya reconoce la comunidad internacional? Yo creo, Pedro, estoy convencido de que la comunidad internacional mantendrá el reconocimiento y extenderá el plazo hasta que nosotros consolidemos el rescate de la libertad. En eso no creo equivocarme. O sea, la comunidad internacional dirá, aquí sigue existiendo un gobierno usurpado que ha usurpado todas las funciones, al mismo tiempo existe un presidente legítimo que le niegan su participación más independiente. Yo sí creo, yo estoy absolutamente convencido de eso. Pero al mismo tiempo eso se convierte en una piedra en el zapato para aquellos que puedan querer poquetear con una salida electoral a un comaduro en el poder, ¿no? Sí, sí. Yo creo que incluso mucha de esa gente será objeto de sanciones por la comunidad internacional justamente por ser cómplice, porque esto es un acto de complicidad absoluta con un régimen y con una narcotiranía que tiene hasta precio puesto a la cabeza, nada menos que aparece como su primer jefe. Y los segundos y los terceros. Yo sí creo eso. Así es. Bajo, ya nos quedan pocos minutos, pero yo quiero que le dediquemos esta última parte de nuestra maravillosa conversación que estoy disfrutando plenamente a un tema que tiene que ver con su experiencia en la ONU. Usted no solamente conoce el sistema de Naciones Unidas de una manera casi que perfecta, sino que además ha dejado allí un legado importante como es la fórmula ARIA y ha sido testigo de muchísimas decisiones, ha sido parte, protagonista, ha estado en momentos cumbres de la humanidad, tiempos recientes y eso por supuesto denota una experiencia en cuanto al sistema de Naciones Unidas que vale la pena rescatar, sobre todo para aquellos que tienen desconfianza en la ONU, por muchas razones, por algunas ideológicas, algunas por quizás esa respuesta tardía, entendiendo además lo complejo que es un sistema como este, e incluso algunos argumentan y consideran que el caso venezolano lo peor que podría pasar es llevar esto a un esquema de la ONU o de decisión a partir de la ONU en vista del veto que tiene en China y Rusia, que por lo tanto el horizonte debería ser más regional para el caso venezolano a partir de la OEA y de los mecanismos del sistema interamericano. ¿Qué podemos esperar de la ONU en este contexto? Sabemos que la ONU tiene por ejemplo el principio de la responsabilidad de proteger, tiene ya pues una importante doctrina en todo este tema. ¿Qué podemos esperar del sistema de Naciones Unidas con respecto a Venezuela? ¿Y qué lo hace tan complejo más allá de saber que son tantas naciones reunidas allí y tantos intereses? Pedro, yo ahorita me encuentras escribiendo un libro justamente sobre el doble rasero que aplican los grandes países en el Consejo de Seguridad. Hoy estoy escribiendo cuando iba a entrar a Zebrenica en el año 93 y dije, aquí va a acontecer un genocidio en cámara lenta. En eso estoy, que tú conoces. Las Naciones Unidas de hoy, yo casi, ni las reconozco, Pedro. Ese no es el escenario donde nosotros debemos jugar. El escenario nuestro es el regional, como tú lo has señalado, donde podemos estar apuntalados primero por un secretario general que tiene un manejo independiente de la organización, exclusivamente sus inscritos a las facultades y responsabilidades que le asigna la Carta Constitutiva a la OEA, como es el señor Luis Almagro. Después tenemos un grupo de países, la mayoría de los países de la región que nos apoyan. El escenario de las Naciones Unidas es imposible de jugarlo. Ahí es donde tenemos a China, Rusia, como tú me lo señalas, y un secretario general que juega a la neutralidad. La neutralidad es la excusa justamente que ha permitido a las Naciones Unidas que abusen justamente de los más débiles. En cuanto a esto, a la responsabilidad de proteger, yo formé parte del grupo de trabajo, yo era asesor de Kofi Annan, Pedro. Y esa filosofía que es fundamental, que en el fondo era tirar a la basura el tema de la soberanía, etcétera, no intervención, solo se ha aplicado una vez y se aplicó en el caso de Libia, en el caso de Gaddafi y del resto, donde se habla, nos considera tomando en consideración, ta, 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 ta. La responsabilidad ha sido más una especie de ventilador para tratar de airear los cuartos de las Naciones Unidas, pero no es ni parte de la Carta de las Naciones Unidas, ni es un principio aceptado por el Consejo de Seguridad en general, sino que es algo que los países como nosotros, desesperados, decimos, oye, usted, la responsabilidad de proteger es una especie de expectativa moral, ética, para los países que sufren el abuso justamente de regímenes como el que nosotros tenemos en Venezuela. Yo te diría que nuestro escenario es regional. Y hay algo más, Pedro, yo te diría, el escenario fundamental es dentro de Venezuela. Yo, por ejemplo, veo con admiración lo que haces tú, lo que hace María Corina, por ejemplo, que se baten diariamente y arriesgan su vida porque es así. Yo he visto cómo los han atacado y que siguen permanentemente. Eso para mí es más que admirable. Bueno, esos son los interlocutores, más que válidos. Sin embargo, no son tomados en consideración, no porque no sepan ni que no sepan qué pasa, sino por todo lo contrario, porque temen que su orientación, que está para mí, que tu programa es libertad. Está enfocado exclusivamente, primero, el rescate de la libertad de Venezuela, luego todo lo demás. Por eso yo, como sé que vas a tener el programa, yo te diría, yo siempre pensé que primero tenemos que tener un gobierno y no, y después venía un periodo, un gobierno de transición para luego crear una república y rescatar y refundar la libertad. Y no estas vueltas que han dado de gobiernos de emergencia, que yo no he logrado entender en qué consisten, etcétera. Y la comunidad internacional, mi último comentario, Pedro, el concepto de comunidad internacional es muy abstracto. La gente piensa que es el mundo. No, para nosotros en Venezuela son los Estados Unidos. Esa es la realidad, porque al final es quién está dispuesto a levantar un dedo por mí. En este momento, los Estados Unidos. Colombia y Brasil, que son nuestros aliados más formidables, tienen limitaciones justamente por la cercanía geográfica con nosotros. Pero eso no indica que no sean nuestros principales apoyos políticos en la región como lo son. Gracias, Pedro. Así es. No, gracias a usted por esas palabras y por esa reflexión, embajador. Quería pedirle en el minuto que nos queda un mensaje para los venezolanos, que también siempre lo siguen, lo leen, lo escuchan y saben perfectamente también de su lucha afuera para hacer que esto sea posible, lograr la libertad y todo lo que usted nos comentaba. Un mensaje para esos venezolanos que nos escuchan a través de esta plataforma de libertad como lo es RCR dentro y fuera del país. Mira, y primero, te ruego que saludes a la senadora María Fernanda, que es una buena amiga y es sumamente valiosa y tiene el mismo sentido que tenemos nosotros en nuestro país. Te ruego lo haga porque la admiro mucho. A mis compatriotas, mira, el diccionario tiene muchas palabras hermosas. La más hermosa es la libertad y yo creo que esa es la meta de los venezolanos. Aquí no se trata de buscar agrupaciones, sino justamente buscar la libertad. Y eso requiere que tengamos una conversación con nosotros mismos. ¿Qué precios estamos dispuestos a pagar nosotros por el rescate de la libertad? ¿Qué sacrificios? ¿Qué contribuciones? Porque yo estoy convencido, Pedro, y lo digo siempre, que el día que los venezolanos realmente reflexionemos sobre eso y nos sumemos, nos vamos a maravillar de las cosas extraordinarias que juntos podemos hacer. Y eso haría que entonces el mundo reaccione hacia nosotros de una manera mucho más constructiva, más real, más oportuna, como tú dirías.